Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo Si os acordáis en el episodio anterior Pues teníamos ahí encerradas las tropas Enemigas Y por otro lado A ver si puedo colocarlo bien Estábamos pues metiéndole mucho Bueno, mucha construcción para que Aquí llegaran pues A ver, esto lo puedo hacer Pongo así Bastante bien los recursos Y por lo que veo Ahí en algunos puntos que sí lo hemos logrado Y bueno, aquí 54 Hostia, está bastante bien A ver si podemos seguir así Porque por arriba sí estamos expandiéndonos Pero por aquí Aquí hay un problemilla, ¿no? Vale, vale, a ver qué tal A ver, ¿le retiramos o no le retiramos? Vale, es que a ver si podemos meterle Pues en plan con lo de las construcciones Porque no sé si va Si estamos con el construcción en Jainer Pero es que todavía queda hasta la capital O sea Y la risa es que somos bastantes Y lo que me da rabia es este Que yo te ayudé Yo te ayudé y me la devuelves así Es que maldita China Es que desagradicida Lo mismo que Lo mismo que los húngaros Es que Malditos húngaros Malditos Ahí, de cabeza A ver qué pasa Van algo lentos Pero venga Hay 95 Venga Vamos ¿Qué me dices? Vamos 95 Bien Ya podemos ponernos ahí un poquito de construcción Vale, a ver Esto Aquí ya tenemos el de 10 Y hay varios aquí Que están A puntito también Para los 10 Pero está costando Horrores Vencer a la Unión Soviética ¿Cómo resisten Los cabronazos? A ver Lo que quiero es saber Si ya mueren Esto es de una maldita vez Que vale que son voluntarios Y pueden mandar más Pero por lo menos Mueren Que es lo que quiero Y así Nos podemos centrar En más cositas Maldita sea Es que Bueno Por lo menos La zona de los recursos Debería estar llegando bien La verdad Fue en amarillo En amarillo Y bueno Aquí Aquí Sí Lo entiendo Pero En otros lados A ver Ah bueno Creo que el fallo Nuestro Es más Que no le hemos metido Ahora le metemos Vale Y avanza Vale Eso es lo que estaba pasando Va lento Pero funciona Lo malo es eso Hasta que podamos Hacer cositas Con la Unión Soviética Y en Siberia Y demás Esto Pues para largo Que va Joder Y 300 Hay bueno 416 Fábricas Pero si es todo esto Desierto helado ¿No? O sea Es ¿De dónde sacan Para construir fábricas? Me lo estoy preguntando Mucho Y no me sale Dónde O sea Vale Bueno Por lo menos Están avanzando Bastante Bien ¿Qué me dice usted? Señor mío Vale Pues Va a tocar Ponerlos aquí También Joder Y Más huecos Y por lo tanto Más posibilidades De atacar Por más sitios Distintos Venga A ver si podemos Ya acabar De una maldita vez Que estos No tenían Ya man power ¿No? Por lo que Vimos Bueno Todavía tiene Pero Madre mía Pero bueno Son más huecos Vale Ahí le Le hemos metido Por bastantes lados Para que le lleguen Los recursos Vale Si es que Va a llegar Bastante bien Los suministros Lo malo es A ver Si podemos Seguir así 138 Joder Es que al final Nos estamos Metiendo a construir A saco Eso si Podríamos Seguramente A los rusos Semicomernos Los Bueno no Ucrania No El de Ruslan Este si Pues que con las Construcciones Que le estamos Metiendo Vale Vale Va bastante Va bastante bien Pero Como es que tenemos Más militares Muchísimas más Ah vale Ya sé Porque los rusos Nos pasan Parte de lo suyo Y de hecho Las tropas Nos la van a pasar A nosotros Eso si Lo que no nos pasa Son los suministros Vamos No nos pasa Y vamos Que susto más grande ¿No? Madre mía Ahí venga Expandidos Expandidos bien rápido Vale 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 Ahí está Es que son tanto Todavía lo que nos queda Y Le hemos metido Sobre todo Muy de sobra Para que En sí Le lleguen suministros Por varios sitios No tengamos problemas De ningún punto Y declino Porque es que Esto es lo que buscan Es independencia A toda costa Madre mía Por aquí está Lo de Tanutuba Que creo que está Aparte de Mongolia ¿No? Sí De hecho No En plan Como tienen Lo de Gret Mongoliano Pero Va muy lento Me da rabia Pero va muy lento Yo A mí me gustaría Que fuera más rápido Pero bueno Si Yo por mi parte Si mientras no moleste A vosotros Yo soy feria En ese sentido Vamos Venga chaval Tú llega Tú llega Ánimo Vale A ver Es que Bueno Entre los suministros Entre que Los reinfos Tardan en llegar Y demás Está Curiosa la cosa Pero bueno Va muy lento Los rusos Saben resistir Bastante bien Y lo que tengo miedo Lo reconozco Es llegar a Mongolia ¿Por qué? Bueno Si es que Lo estoy enseñando Pero O sea Es pura montaña Vale Que se alargará más Que Que puede abarcar Muchísimo más Sin ningún problema Todo lo que tú quieras Pero Se jode Mucho La cosa Eh Bueno Aún así Tiene más barcos Que nosotros No 121 Y porque Le metimos Sumarinos A saco En fin Aún así La suma De todo Yo creo que Si ya Peto en su momento A los estos Yo creo que podría La risa Es que En plan Se enfrenta ahí Contra una de las Facciones más gordas De la historia Lo único es eso Que Los rusos No sé cómo lo hacen Pero resisten Que da gusto Aunque es cierto Que lo peor ha pasado Pero igualmente Fijaros O sea Cómo estamos ahora mismo Lo que quiero es saber Si podemos alargarlo Todavía más Porque yo tengo Un montón de divisiones Pero los rusos Creo que no tienen Apenas En comparación Me refiero A todo el conjunto Que tenemos ahí Metido Imaginaros Hay una línea Enorme No creo que pudieran Con ello Yo por si acaso Me aseguro De que está Todo ahí Vale Es que estoy Haciendo también Esto para que le lleguen Los suministros Por la zona De abajo Porque ahora mismo Seguramente Vale Si aún así Le llega bastante bien Por la zona De abajo Pero No es lo que me interesa Ahora mismo 41 Y aquí 40 Aún así Como veis Esto no va a tardar Mucho en acabar O sea Esto nada más Termina por aquí Va a seguir por abajo Y de hecho Ya está por Los rusos Si aún así Fijaros O sea No No dejamos nada Al azar Por lo que veo Vale Aquí Tenemos Uno adicional Que le podemos meter Vale Y ahí Los rusos También se han puesto A construir Estamos metiendo Mucha caña Para que así Le lleguen Los suministros Bien a nuestras Tropas Que cosa más rara Todo esto Por eso Nuestras tropas Están recibiendo Bastante bien Los recursos Pero Aún así No es suficiente A ver si Puede ser Más Y más Ahí Por ejemplo Veis 6, 24 Aquí 13 Tiene que aumentar Más todavía Vale Esto una vez Acabe Que no me queda Mucho realmente O sea Esto Esto ya está Apañado O sea Esto acaba Por aquí En el sur Y por la parte De los rusos Le llegará Bastante bien Los suministros Pero A cambio De que O sea Nos estamos Comiendo Un Un desgaste Tremendo Aún así Lo positivo Es que en el norte Aquí Tiene pinta De que a ver Si nos podemos Alargar Al igual que Por el sur Si hay suerte Nos podamos Hacerlo también Bueno Bueno Ya hemos conseguido Que nos sobre Cosa que A ver Si está guay Pero Bueno Venga Pongámonos así Un poquito Adicional A pesar de que También hay que estar Centrados Por aquí Para que Aquí se complete Meten bastante bien Y demás Bueno Si es que La verdad Estamos Haciéndolo Ahí 11 de 10 4 Bueno Da igual Da igual A ver Aquí 47 Aquí 53 Y aquí 4 Vamos a detenernos Un poquito La cosa está Que nos hemos expandido Queda justo Esto está Muy guay Pero podemos esperar No hay prisas No tenemos Por qué ir corriendo A todos los lados Hagamos una línea En oriente medio Por si necesitamos También una línea De suministros En áfrica Más adelante Que no me fío De Sudáfrica Más adelante Si nos metemos Contra Estados Unidos Y a ver Esto Como veis No tenemos nada más Le hemos pausado Y tenemos un desgaste Que da gusto Pero igualmente Esto debe ir subiendo No podemos dejarlo atrás Vale Poquito a poco Y ahí nos hemos puesto Ahí con Bagdad Mosul Y demás zonas Me da pena No poder liberar El reino de Jerusalén Pero ¿Qué le vamos a hacer? A ver Es que quiero que Tengamos una muy buena Línea de suministros Por todas partes Básicamente No solo Por la Alemania Y ya vamos Y esto aquí A soltar y ser nuestros Para que todo Llegue bastante bien Por Francia Pues Por todo lo que podamos Y más Ahí España No es nuestro amigo No Me da pena Que España No sea nuestro amigo Con las ganas Que tenía en parte Yo O sea Me hubiera gustado Que España Se hubiera metido De aliado Pero se vale No Nuestro interés Es el free block Y yo O sea Estados Unidos Y es que vamos Solo unos cabrones Por eso A ver 61 Como estáis viendo Esto Va subiendo Ligeramente Todavía le falta Un poquito Pero Va bastante bien 6 de 4 Tal Esto Como estáis viendo 69 O sea Hay el límite 74 Aquí 72 El límite 64 5 Vale Todo Dios Me quiere mandar Suministros La risa es eso De que nos pone Que ganamos Pero Es que Que falta Mucha artillería Nada Metámosle Todo lo que podamos Y más Porque vamos Lo necesita Por lo que vemos Así que venga 29 ¿No? Venga A subir Porque vamos Tiene pinta Que lo necesitamos A toda costa Lo que me fastidia Es lo del manpower Lo de eso Es que Lo de la artillería Cambio Está subiendo Bastante rápido Estamos teniendo Una producción Bastante gorda Ahora A ver Si Pueda Reinforzar A todas Las tropas Así que Lo necesitan 73 76 72 75 Vale Va mejorando Va mejorando La cosa O sea Sería más Lo que nos preocupe La zona de aquí Porque luego aquí Lo de abajo Ya ves tú Lo hemos puesto Porque se vaya poniendo A hacer algo Básicamente Pero A la verdad Tampoco es que nos preocupe En exceso Vamos a ver Almas de cántaro Ahí Se están recuperando Bastante bien ¿No? No podemos Pasar de Extensive Que sería Servicio ahí Porque No es Más fuerte Que nosotros Y tiene pinta Que ningún Enemigo Lo va a ser Jamás Porque vamos Menuda 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 Armas De composición Que tenemos Ahora mismo Con Alemania Con el tema Ese de la Europa Así Balquinista O sea Bueno Y África Actualmente Y bueno También Rusia Aunque Rusia Lo cuento Como Europa También A pesar Que bueno Es que La Unión Soviética Es la que Abarca Asien Sí Pero Rusia Es Europa En cierta manera 9.439 Ahora mismo Vale Vale pues esto A ver si ya le va llegando cada vez más los recursos Que parece que está motivando al resto de gente Vale como estamos aumentando ahora 92 y demás Lo que han hecho ha sido Metamos más tropas Venga Y se meten más tropas Aún le queda un poquito Un poquito Y ya de ahí pues A ver Como evoluciona Que es mi mayor temor Pero tiene pinta Pero tiene pinta que una vez Tengamos esto bien Yo veo esto verde O sea De que Básicamente va a ser Una fuerza así Y va a tirar para largo seguramente Y además Con que le hemos metido ahí los Lo de la artillería y demás Esto Va rápido Hay 268 Cada vez va más Me gusta Me gusta 42 con 41 Va bastante bien la verdad Yo lo veo bastante bien Al menos Vale por aquí arriba Bastante bien O sea Todo esto está Guapísimo Guapísimo Hay 100 Que tiene A ver si sube más Hay 100 104 Lo veis Cada vez va subiendo más Eso motiva Que se metan todavía Más tropas De las que están ahí Bueno Esperando a su momento Para poder entrar Lo de 105 y tal Se mete Y listo Aunque bueno Este tiene pintada más En el norte No hay 101 210 En este sin embargo Nos sale que Nuestro enemigo Es más fuerte Pero en el otro Nos sale que Más fuerte somos nosotros Yo creo que es eso La suma de los dos Va a hacer una fuerza Bastante dura La cosa es llegar A ese punto 109 A ver Solo falta ese Poquito Ese adicional Así podemos llegar A esos 100 y algo O sea Por ejemplo 130 Cosas así Y tiramos Aunque bueno Aún así Tenemos tropas Aquí esperando Y demás Yo creo que es En parte por eso Hay 113 Ahora mismo Y ahí 126 Tal 118 No le queda mucho Pero igualmente Creo que deberíamos Empezar a tirar La verdad Así Atacado desde Múltiples sitios Y demás Ahora vamos a ponernos Desde arriba Para ver Si avanzan O no avanzan Pues sí He visto para ir un poquito Y avanza Muy lentamente Pero vamos a tener Lo que ir haciendo Así De poquito A poquito Y además Como el juego Va muy lento No sé que le pasa Pero está yendo Muy lento Yo supongo que sea Ya por los años Las tropas Me gusta Me gusta Bien Bien Va bastante bien Aquí hemos He abierto un poquito Y aquí ya Hemos hecho Esta zona Aquí Que bueno Ahora con todo esto Vamos a mirar Si Oh Sí Sí Podemos Podemos Perfecto Lo voy a poner Arriba del todo Para que se vayan haciendo Porque es que Los de aquí Son los más importantes Ahora mismo Piensad Que es lo que hace Que venga la línea De suministro El resto Lo he hecho Más que nada Para Que poco a poco Se vaya haciendo A ver si Poco a poco Ahí vamos Cerrándoles Demonios 19-4 Vale A ver si Ahí pueden expandirse A gusto Y hacer que abarque Bastante Vale Ahora viene Más Más refuerzos Y ahí A resistir Joder Si que van Con ganas Ahí Van motivados Y por eso Me han pillado Ahí Vale Pues Va bastante Lento No sé No sé Que hacer así Para solucionarlo Pero bueno La cosa es que Por lo menos Vamos avanzando Que es lo que importa Va muy lento Pero avanzamos Es lo importante Y ante todo Es lo fundamental Que vaya poco a poco De hecho No le quedará mucho Fijaros Si a lo mejor No hace falta Ni pillar la capital Pero estamos Perdiendo Un huevo De tropas Por culpa Por culpa De que somos Nosotros Los que estamos Necesitando Avanzar En un ambiente Que es lo peor O sea Ahí hace frío Es montañas Bosques No es un buen ambiente Vale Esto Aunque bueno Yo estoy viendo La posibilidad De que pueda Darse una victoria Rápida Además El poco Manpower Que veo Que nos están Regultando Eso si Yo Tampoco es que Vaya muy bien Que digamos Vale Madre mía Madre mía Madre mía Pues señores Nos lo vamos a jugar Todo a una carta En el próximo vídeo Ya os he comentado Que los vídeos Es que los hago De 30 minutos Cuando en teoría Debería ser Entre 20 y 30 Y al final Luego hago de 30 Y más Así que voy a intentar Aplicarme la regla Y a partir de ahora Voy a intentar Hacer los vídeos Más cortos Que puedo pasarme En ciertos momentos Si pero bueno Por lo menos Intentarlo Pero como veis Ya estamos empezando A ganar batallas Así que yo espero Que en algún punto Esto ahora Haga el boom De hecho Voy a continuarlo Por donde lo deje Así que no hay problema Cuidaros Y nos vemos En un próximo vídeo Deosbol Deosbol Gracias por ver el video.